Los druidas eran los sacerdotes o encargados de la religión entre las antiguas naciones celtas de Galia, Britania y Germania. La información que tenemos sobre ellos procede de los escritos griegos y romanos comparados con los restos de poesía galesa y gaélica que aún se conservan. Los druidas combinaban las funciones de sacerdote, magistrado, erudito y médico. Mantenían con el pueblo de las tribus celtas una relación análoga a la que tenían los brahmanes de la India, los magos de Persia y los sacerdotes egipcios con los pueblos que los veneraban. Los druidas predicaban la existencia de un dios al que daban el nombre de Belenus que según los cronistas celtas significa la vida de todo o la fuente de todos los seres y que algunos dicen que tiene afinidad con el Baal fenicio. Lo que hace que esta supuesta afinidad sea más sorprendente es que los druidas, así como los fenicios, identificaban a esta su deuda suprema con el sol. El fuego se consideraba un símbolo de la divinidad. Los escritores latinos afirman que los druidas también adoraban a numerosos dioses inferiores. No utilizaban figuras para representar el objeto de su culto ni se reunían en templos ni edificios de ningún tipo para celebrar sus ritos sagrados. Su lugar sagrado lo constituía un círculo de piedras, generalmente de gran tamaño, que encerraba un área de 6 a 10 metros de diámetro. El más célebre de ellos es Stonehenge, en la llanura de Salisbury, Inglaterra. Estos círculos sagrados solían estar situados cerca de algún arroyo o a la sombra de una arboleda o de un gran roble. En el centro del círculo estaba el cromlech o altar, que era una gran piedra colocada a la manera de una mesa sobre otras piedras puestas de canto. Los druidas tenían también sus lugares de honor, que eran grandes piedras o pilas de piedras en las cumbres de las colinas. Se trataba de los kairns, empleados en la adoración de la deidad bajo el símbolo del sol. No cabe duda de que los druidas ofrecían sacrificios a su deidad, pero hay cierta incertidumbre en cuanto a lo que ofrecían, y de las ceremonias relacionadas con sus cultos religiosos no sabemos casi nada. Los escritores clásicos, romanos, afirman que ofrecían sacrificios humanos en grandes ocasiones, como para tener éxito en la guerra o para aliviarse de enfermedades peligrosas. César relata detalladamente la forma en que lo hacían. Tienen imágenes de inmenso tamaño, cuyas extremidades están enmarcadas con ramas retorcidas y llenas de personas vivas. Cuando se les prende fuego, las llamas se envuelven a los que están dentro. Los escritores celtas han hecho muchos intentos de refutar el testimonio de los historiadores romanos sobre este hecho, pero sin éxito. Los druidas celebraban dos festivales al año. El primero tenía lugar a principios de mayo y se llamaba Beltane o Fuego de Dios. En esta ocasión se encendía una gran hoguera en algún lugar elevado, en honor del sol, cuya beneficiencia se agradecía tras la penumbra y la desolación del invierno. De esta costumbre queda una huella en el nombre que se da al Domingo de Pentecostés, Whitsunday, en algunas partes de Escocia hasta nuestros días. El otro gran festival de los druidas se llamaba Samin o Fuego de la Paz y se celebraba en Halloween, primero de noviembre, que aún conserva esta denominación en las tierras altas de Escocia. En esta ocasión, los druidas se reunían en conclave solemne, en la parte más central del distrito, para desempeñar las funciones judiciales de su orden. Todas las cuestiones, ya fueran públicas o privadas, todos los delitos contra las personas o la propiedad eran llevados ante ellos para su resolución. Con estos actos judiciales se combinaban ciertos actos supersticiosos, especialmente el encendido del fuego sagrado, a partir del cual todos los fuegos del distrito, que habían sido escrupulosamente apagados de antemano, podían volver a encenderse. Esta costumbre de encender hogueras en Halloween perduró en las islas británicas mucho después de la implantación del cristianismo. Además de estos dos grandes festivales anuales, los druidas tenían la costumbre de observar la luna llena y especialmente el sexto día de la luna. En este último día buscaban el muérdago, que crecía en sus robles favoritos y al que, al igual que al roble en sí, atribuían una virtud peculiar y un carácter sagrado. Su descubrimiento era motivo de regocijo y culto solemne. Lo llaman, dice Plinio, con una palabra de su lengua que significa sana todo, y después de hacer preparativos solemnes para el banquete y el sacrificio bajo el árbol, llevan allí dos toros blancos como la leche, cuyos cuernos se atan por primera vez. El sacerdote, vestido de blanco, sube al árbol y corta el muérdago con una hoz de oro. Se recoge en un manto blanco, tras lo cual se procede a degollar a las víctimas, rezando al mismo tiempo para que el dios haga próspero su don a aquellos a quienes se lo ha concedido. Beben el agua en la que se ha infusionado y la consideran un remedio para todas las enfermedades. El muérdago es una planta parásita y no siempre, ni tan siquiera a menudo, se encuentra en el roble, de modo que, cuando se encuentra, es tanto más precioso. Los druidas eran maestros tanto de moral como de religión. De sus enseñanzas éticas se conserva una valiosa muestra en las tríadas de los bardos galeses y de ellas podemos deducir que sus puntos de vista sobre la rectitud moral eran en general justos y que sostenían e inculcaban muchos principios de conducta muy nobles y valiosos. También eran los hombres de ciencia y erudición de su época y pueblo. Se ha discutido si conocían o no las letras, aunque es muy probable que lo hicieran en cierta medida. Pero lo cierto es que no pusieron por escrito nada de su doctrina, su historia o su poesía. Su enseñanza era oral y su literatura, en el sentido genérico de la palabra, fue preservada únicamente por la tradición. Pero los escritores romanos admiten que prestaban mucha atención al orden y las leyes de la naturaleza e investigaban y enseñaban a los jóvenes a su cargo muchas cosas sobre las estrellas y sus movimientos, el tamaño del mundo y las tierras, y sobre la fuerza y el poder de los dioses inmortales. Su historia consistía en relatos tradicionales en los que se celebraban las hazañas heroicas de sus antepasados. Al parecer estaban compuestos en verso, por lo que formaban parte de la poesía y de la historia de los druidas. En los poemas de Ocean tenemos, si no las producciones reales de los tiempos druídicos, sí al menos lo que puede considerarse representaciones fieles de las canciones de los bardos. Los bardos eran una parte esencial de la jerarquía druídica. Un autor, Penant, dice, se suponía que los bardos estaban dotados de poderes iguales a la inspiración. Eran los historiadores orales de todas las actividades pasadas, públicas y privadas. También eran genealogistas experimentados, etc. Penant da un relato minucioso de los Eisted Fords, o sesiones de los bardos y juglares, que se celebraron en Gales durante muchos siglos, mucho después de que se extinguiera el sacerdocio druídico en sus otros ámbitos. En estas reuniones sólo se permitía a los bardos de mérito ensayar sus piezas y a los juglares diestros actuar. Se nombraban jueces para decidir sobre sus respectivas habilidades y se otorgaban los títulos adecuados. En épocas anteriores, los jueces eran nombrados por los príncipes galeses y, tras la conquista de Gales, por encargo de los reyes de Inglaterra. Sin embargo, la tradición cuenta que Eduardo I, en venganza por la influencia de los bardos en la resistencia del pueblo a su dominio, los persiguió con gran crueldad. Esta tradición ha proporcionado al poeta Grey el tema de su célebre oda, el bardo. Todavía se celebran reuniones ocasionales de los amantes de la poesía y la música galesas, bajo el antiguo nombre. El sistema druídico estaba en su apogeo en la época de la invasión romana bajo Julio César. Estos conquistadores del mundo dirigieron su furia implacable contra los druidas, sus principales enemigos. Los druidas, acosados en todas partes del territorio, se retiraron a Angelsi e Iona, donde durante una temporada encontraron refugio y continuaron con sus ritos, ahora difamados. Los druidas mantuvieron su predominio en Iona y en las islas adyacentes y en tierra firme hasta que fueron suplantados y sus supersticiones derribadas por la llegada de San Columba, el apóstol de las Tierras Altas, por quien los habitantes de este distrito fueron llevados por primera vez a profesar el cristianismo. Iona, una de las islas británicas más pequeñas, situada cerca de una costa escarpada y estéril, rodeada de mares peligrosos y sin fuentes de riqueza interna, ostenta un lugar imperecedero en la historia como sede de la civilización y la religión en una época en que la oscuridad del paganismo se cernía sobre casi todo el norte de Europa. Iona o Icolmquil está situada en el extremo de la isla de Mull, de la que está separada por un estrecho de 800 metros de anchura y su distancia del continente escocés es de 58 kilómetros. Columba era oriundo de Irlanda y estaba relacionado por nacimiento con los príncipes del país. Irlanda era entonces una tierra de luz evangélica mientras que las partes occidental y septentrional de Escocia seguían inmersas en el paganismo. Columba y doce amigos desembarcaron en la isla de Iona el año 563 después de Cristo después de haber hecho la travesía en una barca de mimbre cubierta de pieles. Los druidas que ocupaban la isla trataron de impedir que se estableciera allí y las naciones salvajes de las costas adyacentes le acosaron con su hostilidad y en varias ocasiones pusieron en peligro su vida con sus ataques. Sin embargo, gracias a su perseverancia y fervor, superó toda oposición, consiguió que el rey le regalara la isla y estableció allí un monasterio del que fue Abad. No cejó en su empeño de difundir el conocimiento de las escrituras por las tierras altas y las islas de Escocia y tal fue la reverencia que se le rindió que, aunque no era obispo sino simplemente presbítero y monje, toda la provincia con sus obispos estaba sometida a él y a sus sucesores. El monarca Picto estaba tan impresionado por su sabiduría y valía que lo tenía en el más alto honor y los jefes y príncipes vecinos buscaban su consejo y se servían de su juicio para resolver sus disputas. Cuando Columba desembarcó en Iona, le acompañaban doce seguidores a los que había agrupado en un cuerpo religioso del que él era el jefe. A estos, según la ocasión lo requería, se añadían otros de vez en cuando, de modo que siempre se mantenía el número original. Su institución se llamaba Monasterio y el superior Abad, pero el sistema tenía poco en común con las instituciones monásticas de épocas posteriores. El nombre por el que se conocía a los que se sometían a la regla era el de Culdees, probablemente del latín cultores dei, adoradores de Dios. Eran un cuerpo de religiosos asociados con el propósito de ayudarse mutuamente en la labor común de predicar el Evangelio y enseñar a la juventud, así como de mantener en sí mismos el fervor de la devoción mediante ejercicios unidos de adoración. Al ingresar en la orden, los miembros hacían ciertos votos, pero no eran los que habitualmente imponían las órdenes monásticas, pues de estos, que son tres, celibato, pobreza y obediencia, los kuldeanos no estaban obligados a ninguno excepto al tercero. A la pobreza no se obligaban, al contrario, parece que se afanaban por procurarse a sí mismos y a los que dependían de ellos las comodidades de la vida. También se les permitía contraer matrimonio y la mayoría de ellos parece haberlo hecho. Es cierto que a sus esposas no se les permitía residir con ellos en la institución, pero tenían asignada una residencia en una localidad adyacente. Cerca de Iona hay una isla que todavía lleva el nombre de Eilen Nam Ban, isla de las mujeres, donde sus maridos parecen haber residido con ellas, excepto cuando el deber requería su presencia en la escuela o en el santuario. En estos aspectos y en otros, los kuldeanos se apartaban de las normas establecidas por la iglesia romana y, en consecuencia, eran considerados herejes. La consecuencia fue que, a medida que el poder de esta última avanzaba, el de los kuldeanos se debilitaba. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIII cuando las comunidades de los kuldeanos fueron suprimidas y sus miembros dispersados. Siguieron trabajando como individuos y resistieron las incursiones de la usurpación papal como pudieron hasta que la Reforma cambió el mundo. Iona, por su posición en los mares occidentales, estaba expuesta a los asaltos de los exploradores noruegos y daneses que infestaban esos mares, que las saquearon repetidamente, quemaron sus viviendas y pasaron a cuchillo a sus pacíficos habitantes. Estas circunstancias desfavorables condujeron a su decadencia gradual, que se vio acelerada por la subversión de los kuldeanos en toda Escocia. Bajo el reinado del papado, la isla se convirtió en la sede de un convento de monjas cuyas ruinas aún se pueden ver. Durante la Reforma se permitió a las monjas permanecer en la isla, viviendo en comunidad, cuando se desmanteló la abadía. En la actualidad, los viajeros acuden principalmente a Iona por los numerosos restos eclesiásticos y sepulcrales que se encuentran en ella. Los principales son la catedral o iglesia abacial y la capilla del convento. Además de estos vestigios de antigüedad eclesiástica, hay otros de fecha más temprana que indican la existencia en la isla de formas de culto y creencia distintas de las cristianas. Se trata de los majanos circulares que se encuentran en varias partes y que parecen ser de origen druídico.